Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Ork Most Die 1 en la campaña principal a nivel mago y vamos a continuar con la misión El Arroyo nos van a dar una nueva trampa que es la trampa de vapor que lo que hace es elevar a los orcos bien, cosas que vamos a hacer no vamos a perder mucho el tiempo porque para que nos den para que nos den todos los cráneos lo tenemos que hacer por debajo de los de los 3 minutos, de los 11 minutos lo que yo no sé es si este tiempo cuenta o no cuenta de hecho voy a hacer la prueba bien, vamos a darle nos van a venir por aquí vamos a poner arqueros, vamos a poner un arquero más, bueno un arquero más no, es que tenemos dos arqueros puestos esto, esto no me interesa aquí tan vamos a poner aquí ahora nos van a empezar a venir unos nuevos que son esas cositas que están volando ahí son voladores, son unos nuevos o una nueva clase de enemigos que divertido ay mira que mí tengo aquí encima los voladores tenemos suficiente manada bien tenemos para tres arqueros más, los vamos a colocar ya ves tú que si lo vamos a colocar solamente tenemos uno más aquí uno, dos y tres esto lo recogemos y lo ponemos yo que sé por aquí en medio para estrobar os dais cuenta de la buena puntería que yo tengo algunas veces ay ay como es es que les doy a distancia tío les doy a una distancia acojonante al suelo digo vamos a ver entonces esto de aquí vamos a poner dos arqueros más vamos a poner dos arqueros más uno dos vamos a poner vamos a vender esto vamos a poner una barricada aquí vamos a poner flechas por aquí y listo ya no nos da para nada ahora ya sí que nos van a entrar poladores vamos a cerrarlo un poco me he metido en un follón por intentar darle al al barril para que explotaran me he metido yo mismo en un follón que a lo mejor un poco más y muero un poco록 ¡qué assis! no me he metidoídos ya no me he metido a ver no la van aelf se me han dejado a ver miCA vendemos este ponemos otro de flechas por aquí vamos a ponerlo ahí pero por nada los rápidos vamos a quitarnos los rápidos volvemos otra vez por aquí bien siguiente oleada le ponemos las flechas complicadas pasamos por aquí ya no podemos vender vamos a poner otro arquero más que eso sí que lo vamos a poder hacer aquí podríamos ver otros dos más no no Una oleada de Valleceros. Bien, siguiente parón, vendemos este de aquí, vendemos este, sí, vamos a venderlo, aquí vamos a poner esta de aquí, esta, la trampa, esta y esta la vamos a vender, vamos a poner barricadas, barricadas y barricadas. Estas dos las vendemos, ponemos las trampas por aquí, es que si ponemos dos barricadas más, ponemos dos barricadas más, ponemos esta barricada de más, esta barricada de aquí, esta de aquí. Vendemos esta, vendemos esta, ponemos la trampa, el quemador aquí, ponemos la trampa que paraliza por ahí y continuamos. Vamos a ocuparnos de los voladores. Vamos a ocuparnos de la trampa. Vamos a ocuparnos de la trampa. Vamos a ocuparnos de la trampa. Los Valleceros. Muérete. Ya, coño. Muérete ya. Más trampas. Arquero. Arquero. Vamos a poner otros dos más. Pero esta vez los vamos a poner aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba. Otra trampa de pincho aquí. Esa no. De la del... Ogro. Vamos a ir a por el Ogro. Vamos a ir a por el Ogro. Vale, siguiente oleada, vamos a coger la moneda que nos ha dejado... Uy. El Ogro. Yo creo que todo eso está bastante bien. Otra monedita por aquí. Vamos a poner otros dos arqueros. Uno aquí y otro aquí. ponemos más trampas ponemos una barricada más no, no podemos poner otra barricada ya ha muerto el arquero que normalmente muere no sé ni cómo ah, bueno le he dado sin querer listo, chicos pues yo creo que no lo hemos pasado yo creo que no lo hemos tenido que pasar por los pelos pero no lo hemos pasado ¿ves? 5, 5 nos vamos aquí a las estadísticas pero lo hemos pasado no por otra cosa sino por el tiempo, ¿eh? porque aunque no haya pasado ningún orco a la fisura hemos conseguido los 30 puntos podríamos haber conseguido solamente 4 cráneos el truco está en el tiempo que lo tenemos que hacer por debajo de los 11 minutos bueno chicos, nos vemos en la próxima misión hasta luego bueno, bueno pues vamos lá